Voy a empezar a platicarles un poquito de mi trabajo, va a ser muy breve y también les voy a platicar sobre las cosas que realizo pero como trato de aterrizarlas o vincularlas a lo que está sucediendo ahorita o al hecho de estar aquí en casa para que también ustedes las puedan hacer para que si de repente están así picándose los ojos o les da un poquito de ansiedad o también tienen mucha energía y no saben cómo canalizarla pues también pueden hacer cosas sencillas desde su casa y no implica que tengan que tener conocimientos técnicos de nada simplemente las ganas de hacer algunos cambios Primero, de nuevo a los que se acaban de conectar en estos minutitos Trabajo en el Museo de la Salle como museógrafo Soy diseñador industrial pero con el paso del tiempo pues la experiencia, los trabajos y sobre todo lo que me gusta me ha llevado a trabajar ahí en el museo que está en la Universidad de la Salle en Campestre aquí en León, Guanajuato De repente existe como un poquito de confusión sobre qué es la museografía o qué hace un museo, qué hace en un museo y eso con qué se come La museografía en palabras simples, por lo menos para mí es poder reunir todos los elementos creativos que van sucediendo en torno a una exposición y aterrizarlos de una manera visual, tangible siempre cuidando la obra y el guión curatorial que es el sentido que tiene la exposición entonces yo traslado a través de estos recursos las pautas que me marcan, el sentido que tiene que tener la exposición si una exposición se va a tratar de perritos pues tengo que ambientar y procurar todas las cosas para que luzcan los perritos o los perritos en México, por así decirlo y que la gente que vea la exposición pues no se pierda o de repente diga, entonces que esta exposición es de animales o es de gatos o es de perros en China no, esta exposición es de perritos en México, así a grandes rasgos ¿Qué pasa ahorita con lo que ha estado sucediendo? pues no solo en nuestro caso, sino en los museos alrededor del mundo las actividades pues se han visto cortadas, mermadas y entonces afortunadamente muchos museos, nosotros incluidos pues tenemos el respaldo de nuestras exposiciones de manera digital, de manera virtual entonces pues pueden visitarlas a través de la página, etc. sin embargo, pues de repente también nosotros, aparte del trabajo que podemos realizar desde casa en la dinámica de home office, pues también por lo menos en mi perfil y seguramente en muchos que tienen ustedes, les dan ganas de hacer cosas no pueden estar sentados y a veces pasa, por ejemplo lo mencionó Ari la vez pasada en su taller de doodles, que pensamos que para poder hacer cosas creativas para poder proponer algo, pues necesitamos haber estudiado diseño necesitamos tener talento para construir, para dibujar, para cantar y la realidad es que no, todos tenemos ese poder creativo de repente nos abrumamos o nos podemos sentir mal como pensando que no somos capaces de eso pero sí, sí lo somos entonces, hola a todos a los que siguen conectando entonces lo importante es tener ganas de hacer algo diferente algo que me gustaría como proponerles y si es que no lo han hecho, que lo hagan es que asimilen los espacios que están a su alrededor e intenten hacer cambios porque de repente la museografía tiene en ciertas circunstancias es una línea muy delgada entre el interiorismo, entre elementos arquitectónicos, escenográficos entonces si a ustedes les gusta el teatro si a ustedes les gusta el diseño de interiores y sobre todo si a ustedes les gusta estar cómodos, contentos en el espacio en el que se encuentran pues está padre apoyarse de un profesional y sí háganlo pero si hoy en día están en casa y no pueden acudir a ellos ustedes también pueden hacer esos cambios acuérdense que todos son creativos entonces, por ejemplo voy a empezar con pequeños consejos y luego lo voy a ir aterrizando a cosas más complejas de repente nosotros podemos convivir o pensar que tenemos un caos en nuestra vida, en nuestro escritorio, en nuestros cajones pero si alguien quita algo de todo ese caos si alguien nos mueve una cosa nos damos cuenta entonces al final del día hay un orden en nuestro caos y hay que asimilarlo pero también es muy sano renovar esos espacios hacer esos cambios y pueden empezar desde algo muy 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 simple como lo es un cajón todos tenemos cajones en las habitaciones de nuestra casa desde en la cocina, en el cuarto en el cuarto si es que tienen de la ropa o donde guardan accesorios los de los cubiertos y entonces es algo muy simple por lo cual pueden empezar a hacerlo de manera consciente a hacer ajustes, a renovar entonces se van de un cajón y lo hacen a otro y se renuevan y después de un cajón se pasan a una estantería o a un librero y ajustan pueden cambiar por ejemplo si tienen libros los mueven por autores por géneros van empezando a hacer esas renovaciones esos ajustes pequeñitos pero que se vuelven significativos voy a amplificarlo con algo que se me hace interesante normalmente pensamos que el cubo rugby tendría que estar o bueno la forma de resolverlo es que todas sus caras coincidan con el color que les corresponde que todas las naranjas estén aquí las azules aquí las blancas acá pero también es interesante hacer esas combinaciones y es lo mismo que ustedes pueden hacer desde su casa y a veces es lo mismo que nosotros hacemos en el museo nosotros contamos con muchos elementos que son de diferentes colores de diferentes formas diferentes espacios la iluminación hay elementos muy variados pero el reto museográfico en el trabajo de día a día pues es jugar con esos elementos e intercalarlos para que al final del día tengamos una unidad algo homogéneo algo estructurado pero moviendo estos elementos de un lugar a otro entonces les digo pueden empezar desde con un cajón una estantería un cuarto o sea pueden hacer estos ajustes de manera muy simple y aunque este año cuando lo hacemos de manera consciente es la forma en la que museográficamente también puedo aplicar estas estrategias y se vuelve se vuelve padre ahora en estos cambios que les estoy mencionando la diferencia que de repente o sea que es sustancial en la labor que realizo en el museo y que a lo mejor nosotros realizamos en casa o que alguien realiza desde la parte del interiorismo es que en el trasfondo está lo que les mencionaba que es el guión curatorial y sobre todo dignificar a los objetos y a las historias que queremos contar de nuevo eso que quiere decir que yo puedo estar jugando con estos elementos desde la parte museográfica desde la parte creativa intercalarlos y moverlos pero en este movimiento constante debo de ser muy consciente que hay un guión y hay algo que tengo que cuidar porque hay un trasfondo hubo una exposición que no sé si la vieron los que pertenecen a la comunidad de la SAIE o han ido al museo a mi museo que es una de las exposiciones más enriquecedoras para mí de mucha calidad y fue del año pasado que se llamó La Sombra ojalá si alguien la vio que por ahí me diga si la vio si le gustó si no le gustó o qué opina de esa exposición de La Sombra La Sombra que es una exposición en el cual el guión curatorial lo hizo a Ariadna que trabaja también ahí en el museo y en la cual se exhibieron piezas de nuestro acervo tenía precisamente un mensaje muy muy fuerte en la cual estaba de repente la dualidad que habita en cada uno de nosotros qué bueno que me dicen que sí les gustó la exposición que la vieron este también les digo es de mis favoritas no sólo por el contenido sino por esta parte que les quiero decir entonces los elementos de nuevo pensemos que esta es la exposición el cubo como tal olvídense de los colores tiene que ser una unidad tiene que ser estructurada fuerte tiene que ser sólida pero involucra que había obra involucra que había un discurso que había visitantes que había iluminación recursos museográficos colores etcétera una serie de elementos que en equipo y sobre todo les digo desde la parte museográfica tendría que estar manipulando y acoplando para que lograra la cohesión necesaria de tal forma que que al hacer este este ir y venir y y rebotar de ideas se logra aterrizar desde mi punto de vista en una exposición muy profesional muy interesante y muy bien lograda que ustedes desde que entraban les les producía una sensación un sentimiento de repente existe ahí como la duda que si la exposición les tiene que gustar si está padre este si no les gusta entonces que no lo puedo decir algo que que es súper importante y que también me gustaría si ya me dijeron si les gustó pero si a alguien no les gustó que también visualicen que ese es uno de nuestros objetivos que cuando entran a a conocer esta historia que queremos contar a través de la museografía y sobre todo de la curaduría puede no gustarles puede causarles repulsión puede causarles tristeza puede causarles alegría puede causarles mucha curiosidad pero es precisamente el provocar emociones o sentimientos lo que lo que buscamos entonces si tuvieron alguna reacción aunque no necesariamente sea de gozo sino que puede ser hasta incomodidad incomodidad está muy bien ahora aquí es donde viene el twist interesante esas mismas cosas suceden en nuestra casa no sé si a ustedes les pasa y de nuevo la invitación a que me pongan ahí si sí para leer qué sucede en su vida cotidiana que pueden entrar a una habitación de sus propias casas y se sienten súper a gusto o dicen este es mi cuarto favorito este espacio de mi casa es el que más me gusta yo me siento muy bien en la cocina hay personas a las que puede decir a mí me gusta el baño que les guste o todo lo contrario que estén ahí y no quieran permanecer más tiempo que se quieran salir está muy bien ese comentario de que el espacio era un poco incómodo de la sombra las condiciones de la sala pero de todos modos es bueno que hayas podido visitarla ya se me fue tu nombre pero gracias por mencionar eso entonces de nuevo aprovechando el comentario que me ponían de que le parecía cerrado el espacio o incómodo lo mismo puede pasar en sus casas puede estar pasando hoy en día entonces si estamos tanto tiempo en nuestra casa que es la idea de esta cuarentena pues por qué no analizar de manera muy minuciosa esos espacios en los que estamos y generar estos cambios que les mencionaba previamente pero muchas gracias Carla pero identificar cómo podemos hacerlos más agradables cómo poderlos hacerlos más amenos y que nos guste estar ahí esto puede ser desde elementos muy sencillos pero tienen que observar no solamente tienen que entrar y mirar y pasar de manera cotidiana está bien seguramente habitamos esos lugares desde hace años pero muy pocas veces tal vez sólo cuando recién llegaron a vivir a ese lugar identificaron por qué les gustaba y lo acondicionaron pero con el paso del tiempo se vuelve tan cotidiano que ya no lo asimilamos entonces la invitación es hacer lo que nosotros hacemos constantemente en el museo con un ojo crítico un ojo museográfico un ojo de museógrafo deténganse en ese espacio analícenlo eso de mover un closet una habitación está súper bien o mueble pero como les digo colóquense en una esquina en otra esquina de frente a una ventana detrás de una ventana en el centro de la habitación y recórranla con la mente visualicen el espacio y los elementos y hagan conscientes por qué por qué les gusta o por qué no les gusta y entonces no necesitan comprar absolutamente nada no tienen que deshacer un muro ni siquiera tendrían por qué pintar si lo pueden hacer qué bueno sino muchas veces es jugar con estos elementos y cambiarlos pero les digo esta visión es un poquito ojo museográfico pero interiorista por ahí ese es como el balance y hacer esos cambios y ver cómo se sienten y reestructurar ya no va a ser solo lo visual sino que también de manera interna hay una reestructuración que nos permite integrarnos al espacio y nos apropiamos otra vez de él me gusta pensar que el museo se renueva y si nosotros también renovamos nuestro espacio que por ejemplo nosotros en el mismo lo hacemos cada seis meses mínimo entonces si nosotros hiciéramos el ejercicio de lugares que habitamos renovarlo cada seis meses cada año sin necesidad de comprar nada simplemente modificando estos elementos de manera consciente así como nos mencionan aquí con mucha atención al detalle también nos estamos renovando a nosotros mismos y de nuevo nos apropiamos del espacio de repente llegan muchos elementos de fuera de repente la carga del trabajo de repente coleccionamos basura muchas cosas y se siente como si el espacio ya no fuera nuestro entonces el renovarlos nos permite volver a asumirlo y también nos renovamos de manera consciente aquí por ejemplo seguramente seguramente a muchos les ha pasado y este es un pequeño ejemplo cuando viene navidad para quienes celebran esta fecha es que visualizan cómo van a decorar su casa o deberíamos de hacer eso porque entonces sabemos que tenemos el árbol que tenemos esferas de cierto color las luces etcétera y ya sabemos dónde lo vamos a poner y esferas de qué color vamos a colocar etcétera pero esa misma planeación es la que les menciono deberíamos de estar haciendo constantemente no nada más en noviembre o diciembre y en enero quitamos y nos olvidamos del espacio entonces ese es como un ejemplo para que se den cuenta de que si lo hacemos lo hacemos por lo menos una vez al año y si lo hacemos de manera consciente aquí aunque no ni siquiera lo necesitamos dibujar sabemos lo que tenemos y aplicamos esas cosas ahora imagínense la diferencia de si visualizarlo muy muy padre aquí hay otro ejemplo también este nosotros celebramos el día de muertos cuando se planea el altar visualizamos qué elementos queremos tener fotografías alimentos si vamos a poner los escalones o sea ya preconcebimos una idea y la llevamos a cabo y entonces ahí es cuando reafirmo lo que les mencioné en un inicio que la creatividad está en todos nosotros o sea nacemos con ella lo importante es ejercitarla practicarla y llevarla a cabo todos los días y le digo si lo hacemos el problema es que de repente nos contaminan ahora aquí este si tienen que abrir muy muy bien sus ojos agudizar el oído y anotar si quieren porque este es el salto les voy a platicar el salto de esto como de renovar espacios y del interiorismo etcétera a la parte museográfica que pueden hacer desde su casa y que les va a dar elementos para posteriormente disfrutar más la exposición de un museo entonces estén súper atentos ahí les va todos absolutamente todos en nuestra casa y como les decía en un inicio a veces en un en un cajón así arrumbado en un librero en una mesa donde sea tenemos objetos que tienen un significado más allá de lo que nosotros concebimos ¿qué quiere decir eso? aquí tengo una pluma y para los ojos de la mayoría podrían decir pues es una pluma es azul qué padre pero tal vez para mí o tal vez para ustedes esta pluma tenga un valor más allá del que estamos observando puede ser que esta pluma me la haya regalado un ser querido puede ser que haya sido el día que firme algo muy importante un contrato puede ser para los que les gusta escribir cuando empezaron tal vez un libro un diario un poema puede ser que no sé o sea hay objetos que tienen un valor muy muy importante más allá del valor económico y ese significado muchas veces es digno de contarse entonces el salto que les quiero comentar es que en los museos nosotros precisamente tratamos o no tratamos hacemos logramos esto es dignificar los objetos que tienen una historia y contárselas a ustedes a través del guión curatorial y de la museografía ¿cómo pueden hacer esto en sus casas? primero es que asimilen que hay objetos que tienen ese valor y que sean muy conscientes por eso les decía cuando ustedes se van a detener en una habitación a observar van a identificar esas cosas y entonces van a decir oye ¿por qué ese cuadro ese póster ese libro está hasta el fondo de una pila? ¿o por qué eso está colgado y le da la sombra? ¿o quién le puso no sé tengo una medalla colgada en un muro es común y quién arriba de la medalla puso un closet digo puso un closet puso un gancho con un saco con una blusa? cuando nos detuvimos a hacer esa observación al detalle como mencionaron entonces vamos a encontrar estos objetos que de repente pasan desapercibidos por el día a día y entonces cuando los identifiquemos mi recomendación es que los extraigan un poquito de ese espacio de ese contexto y los analicen recapitulen su historia y también sería muy interesante que cuando están tomándolo que se den el tiempo y sobre todo porque ahorita lo hay en la cuarentena en este tiempo en casa de escribir la historia de ese objeto porque muchas veces las mismas personas con las que conviven ni siquiera saben por qué son importantes o por ejemplo para los que tienen hijos o hermanos o hasta nosotros con nuestros padres pues mi hija o mi hijo tiene ahí en su repisa una carta puede ser una foto y el otro día la moví o no sé y se enojó mucho pero entonces más que enojarnos con las personas cuando manipulan esos objetos es contarles por qué son importantes por qué tienen esa historia y entonces ahí nuestro reto y es de nuevo donde entra la museografía es dignificar al espacio al objeto y al espacio no sólo contando que hay detrás de ellos sino también ambientándolos si es necesario y con esto tampoco les pongan una luz de cada lado y estrobos y que le hagan como nosotros con una ficha técnica o sea eso no es necesario a lo que voy con dignificar objetos es que si ustedes tienen un cuadro muy valioso una foto por ejemplo hay muchas personas que cuando se titularon de alguna licenciatura o maestría o algún logro académico pues los los enmarcan los los pulen mandan a hacer algunas plaquitas de agradecimiento y de repente eso se queda ahí tirado en un rincón o atrás del reloj o sea perdido entonces cuando ustedes asuman de nuevo ese espacio que como les mencionaba entonces podrán reubicar estos objetos que son importantes y para cuando tengan visitas o para su propia familia contarles por qué por qué están ahí por qué ustedes les designaron ese espacio en ese muro en esa mesa etcétera pero más allá de contárselo a los demás es un recordatorio constante para nosotros mismos de entender que el hecho de de quién somos hoy en día de por qué estamos aquí involucra toda un análisis previo y nos hace conscientes y eso no significa porque de repente es como una confusión y alguna vez alguien lo comentó por ahí en el museo de un visitante aquí Patty nos dice de cuidar los detalles y de darle un significado a las cosas que tenemos en casa y también en el lugar de trabajo eso también es importante pero de nuevo lo que les decía el hecho de dignificar los objetos y los espacios más allá de estarnos trasladando al pasado o como viviendo en el pasado nos recuerda por qué somos quienes somos hoy en día y las cosas que hemos tenido que pasar para llegar a este punto y entonces eso nos magnifica nos potencializa si ustedes se dan oportunidad de hacer eso o ya lo hicieron en estos momentos se podrán dar cuenta de que pues no tendrían por qué estar necesariamente estresados o agobiados porque pues este es un periodo pero hay una historia detrás de que los hace más fuertes más valiosos no sé si alguien quiera comentar algo breve déjenme tomar un poco de agua esa es una parte muy 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 importante ahora también en este ejercicio que les recomiendo que hagan y que también tenemos que hacer en nuestros áreas de trabajo y que nosotros hacemos en el museo también hay objetos que se tienen que depurar cosas que de repente ya cumplieron su ciclo entonces si esos objetos que ustedes identifican como les mencionaba como puede ser una pluma como puede ser hasta un vaso etcétera ya no trascienden en el tiempo ya no aportan mayor significado a nosotros más que el recuerdo y ese es valioso mantenerlo entonces también es muy sano y es importante que los depuren porque entonces de nuevo el espacio se contamina y se satura de nuevo aquí hay como para todos los gustos y entonces puede ser no sé si si alguien de repente le echa un ojo en internet a la casa por ejemplo de Tim Burton o a la casa del toro que apenas tuvo su exposición en Guadalajara ellos son acumuladores y de repente en sus casas se pierde el sentido un poco de lo que estoy haciendo pero de nuevo regresamos a esa parte que yo les decía que de todos modos en ese caos que podemos tener muchos hay un orden y eso va a depender de nuestra de nuestra personalidad y de cómo nos sintamos en ese en ese lugar sí como la serie de acumuladores pero por ejemplo aquí Hassel menciona algo interesante Anja Hassel la serie de acumuladores literalmente son personas que solamente adquieren cosas y que muchas de ellas o la gran mayoría de ellas en el transcurso de acumular pierden ese significado y la diferencia que por ejemplo yo veo con algunas personas o con estas estos individuos como les menciono es que para ellos todos los objetos aunque no lo parezca sí tienen una historia muy fuerte y si tú les preguntas cuando los entrevistan o cuando hacen o cuando hacen y muy valiosa porque esos sí son importantes y por ejemplo lo que pasa de repente en estas series es que te cuentan la historia pero realmente es una anécdota sin mayor importancia y que no les aportó ni les aporta nada en su vida entonces ahí es cuando entra como esta balanza o sea sí sí conozco de dónde vienen pero estos objetos que estoy acumulando en mi casa aportan algo o me aportaron algo para ser la persona que soy hoy en día sí sí pues está padre y lo que sucede en estas series es que pues no me lo encontré lo compré se me hizo bonito y entonces realmente no tienen un valor por lo menos para ellos por eso es tan fácil que llegue una persona como en estas series que lo vea y para ellos sí es valioso y entonces por eso ofrecen este intercambio con dinero y lo adquieren porque para ellos sí importa por otro lado habrán estos otros en los que sí tengan muchos objetos pero son tan valiosos y aportan a la persona que soy hoy en día que podrán ofrecerles dinero y seguramente no los venden lo que hacen muchos de ellos y a museos u otras organizaciones para que otros los puedan pero siguen teniendo ese arraigo y no importa que les ofrezcan hasta millones de pesos o de dólares para deshacerse de ellos porque tienen esa carga déjenme leer aquí me puedes repetir leí una analogía entre los CDs de música la curaduría y la museografía por géneros curaduría y los ordenas no entendí muy bien ahí el comentario de Kids si me puedes repetir si era una pregunta o comentario porque ya quedó un poquito arriba de mi pantalla y no lo veo sí chido también en esa parte que les comento ese arraigo tenemos que saber si es meramente psicológico o si trasciende al objeto y vale la pena dignificarlo y si no lo más sano es deshacerse de él o trasladarlo a un lugar donde realmente pueda retomar ese valor hay muchos coleccionistas o igual en la serie por ejemplo de acumuladores donde estos objetos más allá de tenerlos para sí mismos lo que hacen es que saben que tienen una importancia para otras personas entonces los comparten o los llevan a un lugar donde los puedan observar y es lo que les menciono a lo mejor y si hay personas que tienen piezas históricas ha pasado mucho en nuestro país y si en todo el mundo en el que tienen piezas arqueológicas obras de arte piezas que se perdieron por ejemplo en las guerras y entonces cuando las descubren las personas más allá de quedarse con ellas porque no necesariamente les aportan un valor importante lo que deciden es compartirlas a través de los museos o a través de espacios muy específicos porque saben que el valor que tienen trasciende de lo individual a lo colectivo es un valor patrimonial que aporta a la cultura y entonces son muchísimo más valiosas cuando un conjunto de personas cuando la sociedad es capaz de disfrutarlas y eso pues pasa todo el tiempo no sé si ahí quieran mencionar hay otro comentario alguna pregunta o si tengan por ejemplo alguna duda de lo que les dije para mí es importante o es como esencial que se queden con esta idea que les estaba diciendo en este momento que si ustedes a ver una pregunta si comparto cuarto y tenemos gustos si es complicado pero es algo que les decía aquí me me están mencionando que cuando tienen roomies por ejemplo si están estudiando o si tienen hermanos o hasta en la relación de pareja cada quien busca su individualidad y busca darle o impregnar de identidad el espacio que tenemos entonces esta pregunta está muy muy buena yo les mencioné que para poderle dar ese sentido de dignificación a los objetos es bueno de repente ubicarlos o sea ser muy conscientes de cuáles son estos objetos de repente tener muy presente por qué son importantes con las que convivimos en el cuarto aquí en el ejemplo que tú dices pero puede ser también entre las personas que coexisten en un espacio delimitado es muchísimo más probable que pueda haber un diálogo para hacer esas adecuaciones para hacer ese reacomodo de tal forma que tú por ejemplo tú compartes pero seguramente esa otra persona también tiene cosas importantes que a lo mejor no sabías y que también podría ser o no podría será muy valioso que también muestre y dignifique y a través de ese diálogo y esa comunicación se activa esta parte creativa y pueden hacer el reacomodo del espacio para hacerlo más ameno más disfrutable y que las personas estén a gusto las personas que estén en esa habitación y que también y eso también es entra el valor de lo trascendental cuando tú compartes esta información de las cosas que son valiosas para ti con los cercanos de alguna manera algo de esas cosas se queda con ellos se apropian y está muy bien porque eso también les digo lo vuelve trascendente en el tiempo y permite que lo compartan de tal forma que por ejemplo si tú convives con un rumi con una rumi pues puede ir con su familia o con sus amigos si mi rumi tiene un muñeco de peluche o un objeto o como les decía una medalla y es porque ella llegó a una competencia y quedó en primer lugar cuando iba en la preparatoria por ejemplo y es algo que yo no sabía pero está muy padre porque fue muy difícil que ganara etcétera y por ejemplo tú también puedes contar alguna historia o sea ah pues ella tiene una foto y es una foto donde nada más se ve el cielo pero ya me contó que en esa foto este fue un día en el que hubo una reunión o celebró un cumpleaños y fue muy importante porque estuvo toda su familia entonces este diálogo es lo que nos enriquece y es lo que nos aporta a nosotros como individuos y también nos permite compartir y de nuevo esta palabra que es muy importante es cuando se vuelve trascendental de nuevo nosotros en el museo también buscamos eso o sea nosotros armamos se arma una historia el guión curatorial le damos forma tangible y visual a través de la museografía y tratamos de que esas cosas se vuelvan trascendentales y que nosotros las sabemos de la A a la Z porque tratamos de investigar de leer de revisar toda la documentación detrás de estas historias pero hay cosas que detrás de todo esto son más importantes y que seguramente le abonan a los espectadores de una exposición entonces eso es lo que queremos que al momento de compartir esto en el museo a través de objetos textos de los colores de sensaciones ustedes también se apropien de esa información y la compartan con otros para que trascienda en el tiempo eso es muy muy importante qué bueno que te haya servido esa sugerencia no sé si alguien más por ejemplo ahorita quiere aprovechar para decir algún comentario o alguna duda la primera cosa igual pueden ponerlo aquí lo voy leyendo y respondiendo como les comenté lo importante de esta charla lo primero es lo que ya he estado mencionando trasladar las ideas museográficas la dignificación de los objetos y de los espacios de manera consciente y que ustedes también lo pueden hacer de la manera más empírica que pueda que pueda acontecer pero son capaces simplemente es que decidan hacerlo y que de nuevo se apropien del espacio para que se sientan a gusto y el otro concepto que también para mí es muy importante y que de repente acompaña mi labor y ha sido un análisis constante y que también se los dejo como de tarea es que de repente se confunde que la labor museográfica es igual o va o es sinónimo de montar una exposición no sé si alguna vez alguien le ha pasado ah pues están haciendo museografía y es alguien que está montando una obra por ejemplo en nuestro museo entonces esta esta es ahí como una diferencia que les quiero comentar para que también ustedes la asuman asuman la parte museográfica es todo el estudio que hay detrás en la cual nos apropiamos de la curaduría que es la historia que vamos a contar pero también tenemos que ser muy conscientes de la obra que va a estar expuesta conocerla igual de la A a la Z del 1 al 10 de ida y de regreso conocer los recursos materiales y personales con los que contamos el personal que va a estar a nuestro alrededor apoyando y también por ejemplo los recursos económicos y compaginarlos todos esa es la parte importante en la museografía y está detrás o sea está 20 mil pasos antes de montar la exposición si el museógrafo y el equipo que que está alrededor de una exposición no conoce estos elementos que les acabo de mencionar cuando llega el montaje que es una etapa B de la museografía entonces puede haber muchos problemas porque puede ser que en el espacio no entre en la obra por las puertas porque de repente eso es algo que sucede en el MIM que queremos exhibir algunas cosas pero las dimensiones de las puertas no nos dan para introducir estos objetos que la iluminación no sea la adecuada entonces hay cuadros obras etcétera que con cierta iluminación no podrían estar en el espacio porque se dañan entonces si no sabemos eso le podemos hacer un mal al lugar o los colores que a lo mejor una exposición no corresponde con la gama cromática la proponemos se ejecuta y resulta que no es la adecuada porque rompe completamente con la línea entonces la labor museográfica es todo eso que está detrás de por eso les digo es un ejercicio de observación y concientización que hoy en día pueden hacer en el espacio que ustedes habitan pero en el ejercicio profesional involucra muchos más elementos que son más complejos una vez que nosotros analizamos y tenemos muy claros estos elementos entonces ya podemos ejecutar ya podemos hacer el montaje y en el montaje hay una supervisión pero como tal la museografía no es hacer la colocación de las letras no es estar acomodando la iluminación en el momento sino es pensar desde antes cómo se van a ver las cosas o cómo van a suceder las cosas previo a que las hagamos y eso ayuda al tiempo ayuda a evitar gastos innecesarios permite evitar accidentes también le da mayor estructura le da mayor énfasis al tema de la exposición y ustedes lo notan al final del día ustedes lo notan y también es muy cierto hay exposiciones en muchos museos y también de repente nos ha pasado que de repente hay cosas que se nos pueden escapar o sea el error humano está latente en todo en absolutamente todo y cuando algo se escapa y más en los museos es muy evidente o sea se nota luego luego ustedes en el mismo habrán visto que de repente hay ahí porque hay una letra que se ve rara o porque ese muro está como chistoso o sea qué pasó ahí y si son esas cosas que de repente suceden que en la planeación estratégica y sobre todo en la museográfica pueden salirse de control pero si no existiera toda esa planeación créanme que sería un caos y si hay exposiciones y si hay museos en los cuales de repente minimizan o omiten esta planeación consciente y solo confunden el montar con hacer museografía y las exposiciones carecen de valor o se les resta mucho valor no que carezcan de valor pero se minimiza todo el trabajo que debería haber detrás de si esto es lo que mencionas aquí López no alcanzo a ver tu nombre completo es algo que les comentaba que si tienen la oportunidad de colaborar conocer a algún especialista en las áreas que se apoyen porque sin duda ahí ya entra el recurso económico y hay una renovación desde la esencia del espacio eso sería lo ideal saludos a la galería de arte de la Salle de Brasil eso es cuando tenemos los recursos económicos y claro es el ideal y yo les diría que se acerquen de repente hay cursos ahorita hay mucha oferta de cursos de interiorismo de iluminación pero en lo cotidiano con el ejemplo que les di de día de muertos y de la navidad nosotros podemos hacer esa renovación y apropiación del espacio simplemente conmover algunos elementos para sentirnos más cómodos al estar en esas habitaciones entonces este es un buen momento para hacerlo y se puede volver un hábito si lo hacen cada seis meses cada año y les digo los enriquece pero sin duda si ustedes por ejemplo se acaban de mudar a algún lugar si acaban de adquirir su casa si o sea sea lo que sea si está el lienzo completamente en blanco yo creo que sí si es muy interesante y muy oportuno lo que mencionaron que si se acerquen a un interiorista algún diseñador que les ayude a aterrizar esas ciudades que ustedes tienen a través de luz de color de mobiliario y que también ustedes le comenten a esos expertos si es que tienen la oportunidad de los objetos que les gustaría dignificar porque si ustedes no mencionan esto pues de repente se pierden el camino y quedan como elementos ahí este sí vamos a hacer ahí un trabajo en tu depa me mostraría muy bien porque son como les digo literal son como cuadros hay que visualizar los espacios de repente como lienzos en blanco aunque estén saturados de cosas visualicen las paredes el espacio y hay que trabajarlos y hay que hacer algo para que estemos contentos en el lugar en el que habitamos finalmente otra idea que me gusta mucho llevar a cabo todos los días y que va más allá de nuestra casa es que cuando nosotros hacemos este juego de cosas y nos sentimos cómodos la casa y a veces hasta el trabajo se transforma ya no en un contenedor de cosas o de personas sino se transforma en un hogar y cuando logras esa como transmutación esa transformación o esa evolución entonces ya estás en otro nivel y impacta en absolutamente todas las cosas que haces de manera cotidiana día a día sí es una realidad la que mencionas de que las paredes blancas obviamente dan mayor amplitud pero de nuevo tiene que depender de tu personalidad o del estilo o de las cosas que quieras lograr con tu espacio entonces un espacio con muros blancos para mí es más un punto de partida y de ahí puedes hacer el movimiento de piezas de manera consciente y eso de nuevo no significa que tengas que pintar muchas veces el propio espacio y eso es más de la mano con la museografía te pide que ni siquiera pintes cosas que ni siquiera modifiques cierta iluminación porque tal vez la luz natural o la luz artificial que tienes no te lo permite entonces si te apoyas de esos recursos como las paredes blancas o los espejos para iluminar más el espacio darle más amplitud y también un sentido de mayor comodidad o de más energía pero si a lo mejor ustedes tienen ventanales o un espacio muy bien iluminado pues también pueden jugar con el color y obtener cosas muy interesantes sí aquí Rosario Adame que es mi hermana y es psicóloga menciona esa parte importante que de repente somos muy apegados o tenemos muchos miedos que vienen detrás de entonces por eso es esa invitación si ustedes lo practican y empiezan desde lo más mínimo como lo menciona ella y les decía antes desde un cajón un librero una estantería su alacena o sea si hacen esa pequeña renovación y empiezan por ahí se van a dar cuenta que sí o sí hay cosas que ya no tienen que estar en su vida hay objetos que ya no tienen por qué conservar y que solamente les estorban y son como telarañas que más allá del espacio físico trascienden a lo psicológico al sentir que tenemos entonces aprovechenlo y de nuevo desde una perspectiva un poquito museográfica imagínense que ese espacio para ustedes tiene que ser algo que les provoque una reacción o un sentimiento pero positivo eso es lo ideal déjenme un segundo Maritza también apunta algo que les había estado comentando antes eso también tiene que suceder en el espacio de trabajo se lo tienen que de repente platicar a sus jefes o coordinadores o ustedes mismos tomar la iniciativa porque pasamos mínimo ocho horas diarias de lunes a viernes o de lunes a sábado en un espacio son muchas horas entonces si el espacio de trabajo tampoco le damos ese sentido y de nuevo depende de cada quien pues nos causa una sensación de repulsión de que no queremos estar ahí de que a qué hora nos vamos otra vez hola Cristian Córdoba de si ya viene otro trabajo si ya me llegó un nuevo correo o sea de repente esas cosas aunque pareciera que no afecta si lo hacen el simple hecho de por ejemplo si ustedes están trabajando frente a la computadora tienen su escritorio pero tener estos elementos que son importantes para nosotros y dignificarlos ponerlo arriba del monitor o aquí abajo comprar algún mousepad que es por ejemplo algo que yo hice o pintar o colocar algún cuadrito de algún color de repente el jugar con la mirada y ver estos elementos en ese espacio en el que estamos tantas horas nos desconecta y si cambia nuestro estado de ánimo porque de nuevo son potencializadores son elementos trascendentales en nuestra vida entonces si es sano adecuado en espacios con poca luz si es iluminar con luz artificial pero si no algunos muros si pintarlos de blanco y colocar algún espejo pues es lo más 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 sencillo y obviamente no saturarlo de objetos porque si la habitación es pequeña no le entra mucha luz y nosotros le metemos cuadros le metemos una super tele a menos de que sea nuestro cuarto de tele le ponemos mobiliario muy robusto hasta ornamentado obviamente lo saturamos si por otro lado es un espacio pequeño con poca luz pero le ponemos un espejo este tres de los cuatro muros son blancos el techo también la lámpara que tenemos le podemos poner hasta tres focos tal vez o a lo mejor dirigibles el piso también puede reflejar la luz y nos da más amplitud y aparte compramos o le ponemos mobiliario un poco minimalista pues el espacio se siente más libre y seguramente más ameno pero de nuevo eso siempre va a depender de para qué quieres ese espacio en tu casa creo que nos quedan unos poquitos minutos no sé si quieran decir bueno comentar hacer algunas preguntas antes de que empiece como la cuenta final regresiva de nuevo bueno antes de que se me olvide a partir de mañana domingo 10 vamos a estar publicando en esta cuenta de de instagram y fotos que tienen que ver con el día internacional de los museos que se celebra el 18 de mayo de cada año que es una iniciativa que promueve el ICOM y el tema de este año es museos por la igualdad diversidad e inclusión entonces a la par de de esta de estas charlas y y de la publicación de estas fotos a las cuales está la invitación si ahí por alguien se le pasa mándela oye mañana se van a publicar en esta cuenta de instagram también va a haber el sábado 16 que es una charla de fundamentos de la pintura con nuestra coordinadora Mari Carmen coordinadora del museo ese es en facebook y el lunes 18 que es justo el día internacional de los museos el grupo estudiantil he for she de igual de la salle va a estar dando una charla con el tema que tiene que ver en este año de nuevo es igualdad diversidad e inclusión en los museos es el lunes 18 a la una de la tarde y por último el sábado 23 a las 10 y media es una charla taller de danza con Kitsia que es auxiliar de servicios educativos también el MIM entonces tenemos esos eventos importantes aquí hemos tratado de hacer mucho énfasis en no saturarlo sino que es más bien como la calidad de las cosas que queremos presentar para que ustedes tengan oportunidad de analizarlas de trabajarlas por ejemplo en facebook sigue el taller que dio Ari el sábado pasado de doodles entonces también véanlo realicen los ejercicios está la invitación que les hago de renovar los espacios a través de un ojo crítico visualizándolo como si se asumieran como museógrafos de sus propios hogares y las charlas que van a estar más adelante entonces tienen literal periodos de una semana para ir generando esos cambios en su vida y que nos platiquen cómo lo sienten si es productivo y sobre todo que cuando nos visiten en el museo pues también ya vayan con esa mentalidad de analizar las cosas de manera muy minuciosa y también platicarnos criticarnos que le abonen al trabajo que hacemos y no solo al MIM sino también a cualquier espacio expositivo que visiten por ahí siempre dejamos los comentarios el libro de comentarios para que nos escriban y si no pues ahí estamos estamos luego luego a la entrada y sin problema pueden acercarse a platicar con nosotros o sea nos gusta ese acercamiento con ustedes de ahí de la exposición que mencionas no sé si es la de huellas de la memoria creo que sí a menos de que sea otra exposición pero sí que era una temática muy fuerte de los desaparecidos nos quedan poquitos minutos sugerencias para seguir en redes para interiores hay una página que se llama y eso se lo digo para que no se contaminen como de ideas que se llama igual la posteamos aquí que se llama design inspiration punto net es una un un board similar como de repente a pinterest pero la diferencia a mí no me gusta tanto pinterest a pesar de que si lo visito pero esta de design inspiration ustedes escriben un color o un tema y nos muestra hasta encompaginar entonces más allá de saturarte de ideas ya preconcebidas te dan una noción de las cosas que a tu alrededor puedes adoptar para adecuar el espacio y entonces de nuevo despertamos la creatividad más allá de que alguien nos diga que las cosas las tendrías que hacer así sino tú dices ok juego con estas cosas estos colores estas formas y si las aplico en este espacio puede quedar un resultado que me guste en lugar de ya ver algo terminado y si la exposición de huellas de la memoria este pues no sé no me ha mandado la cuenta final pero aquí según yo me quedan como dos o tres minutos entonces este aprovechen a hacer algún comentario alguna pregunta antes de que termine voy a dejar activa esta charla aquí en las historias de la cuenta por si quieren ver no es una aplicación es una página se llama Design Inspiration Inspiration después la ponemos en un post o en una historia para que puedan entrar a la página y es por ejemplo la que yo les recomiendo creo que lo más importante es que ustedes desarrollen esa creatividad que todos tenemos absolutamente todos tenemos y que no necesitan invertir o sea si tienen la posibilidad sí pero si no con los recursos que tienen en casa se pueden hacer muchas muchas cosas y como les digo lo importante es observar asimilar y hacer estos cambios Susy igual muchas gracias a ustedes por su tiempo Moni apps indispensables para un museógrafo la verdad es que no utilizo ninguna app indispensable me quedan 30 segundos lo que más les recomiendo aunque parezca trivial es papel pluma y que ustedes de absoluta eso es un consejo importante de absolutamente todo lo que hagan lo visualicen con un ojo crítico y adopten algo para sí mismos y me quedan 10 segundos muchas gracias por por conectarse y seguimos en contacto bonito día y bonito sábado para todos